¿Qué es el análisis de los medios barillenses? ¿De matemáticas? ¿De qué alianza? ¿De apellidos? A ver muchachos, el fenómeno Mauro Daniele se debe examinar contemporáneamente junto con todo lo que viene sucediendo hace bastante. Primero la culminación de los viejos partidos. Este Boca River que generó peleas por décadas, acusaciones cruzadas, estos bandos que hicieron algunas cosas bien, pero que hicieron más daño que otra cosa. Se vive una política con nuevas reglas, con nuevas herramientas. Este recreo llamado política electoral ha cambiado. Esto es el final de las estructuras, lo vimos a nivel nacional. La poca convocatoria de los viejos apellidos que siguen creyendo que tienen poder. No va más. Hoy el varillismo a ese que se refirió Mauro, tiene que ver con el poder que él mismo creó. Y acá entramos de lleno al fenómeno Mauro. Este es el modelo de éxito que las varillas quiere. Pero a ver, si uno panea la zona, verá como les dije, como les dije el viernes en el final del programa, que salvo San Antonio, donde ganó otro laburante, la gente aspiró a elegir candidatos que lograron en sus vidas los que por ahí la mayoría no. El síntoma más claro lo vivió la Spiur. A ver, como para citar un modelo. O sea, lo que te quiero decir es, sobre que el votante no cree mucho, menos va a creer que un trabajador puede sacar a otro trabajador de una situación difícil. O que más bien le dé un giro a la localidad. Y acá en el interior, eso juega muchísimo. Lo de Mauro se explica desde lo personal. El tipo es un vendedor. Eso me lo reconoció él en una charla que tuvimos hace un par de semanas, tomando un café, frente a frente. Él sabe lo que la gente necesita. Y muchas veces también sabe que no se lo puede solucionar. Entonces el tipo sabe cómo ganar tiempo. Diciéndole algo al vecino, que lo deje satisfecho, con una sonrisa, con un abrazo, con un mate. Ha sabido manejar muy bien una herramienta que los otros no. Ha sabido manejar las redes. Alguien que, de una plantación de árboles... O sea, Mauro transformó una plantación de árboles en una autopista. Vacunaron perros el otro día. Bailó en la fiesta de la secretaria. El tipo sabe bien cómo moverse y dónde está el ala sensible de la comunidad. Detectó rápido el camino y fue por ahí. Ahora bien, yo seguí escuchando a colegas que por ahí decían que no, que si cambiaba algo, que si Martín venía, que si apoyaba a Cecilia, que a... No, muchachos, no, querido. A ver, apareció juez en la escena y no movió el búmetro un milímetro. Términenla con eso. Dejen de subestimar y tratar a la gente como ganado. Acá hay una generación que ve, consume y vota de una manera muy distinta. Que evalúa otras vicisitudes. Que valora la persona, el trato. Se cansaron de decirme esto en las varillas. Aunque esto le cueste obras, porque hoy también se dilucidó todo lo que nosotros alguna vez contamos acá. Ahora, Mauro no tiene ninguna relación con provincia. A ver, Calvo vino sobre la obra a votar, no dijo nada. Martín mandó un video apoyando a Cecilia. Aunque esto le cueste obras a las varillas, al vecino no le importa. Porque tampoco la gestión de Mauro se destacó políticamente y es otra cosa que yo le dije a él. Y él me lo reconoció. Hoy no está a luz para el nexo con el gobierno, con la nación. O sea, por suerte para el gobierno de Mauro, para este y para el que vendrá, este gobierno ya se termina. Pero Mauro es un líder carismático. Que le da seguridad a los fondos de los vecinos. Porque la gente está tan descreída de la política que al menos busca eso. Bueno, si no haces mucho tampoco me cagues, ¿viste? Y Mauro da esa seguridad. En el otro punto hay que hablar de la campaña sucia. Y la buena utilización de esta herramienta que intentó ser contraproducente y que terminó siendo combustible. O sea, quisieron ensuciarlo y lo terminaron catapultando. Le hicieron un favor. O sea, otra vez acá en el interior intentaron tratar al vecino como idiota como si no supiera lo que pasa. O sea, los que querían ver perder a Mauro hicieron todo mal. Pero sobre todo, los rivales políticos de él se basaron en la vieja manera y no se enfocaron en la nueva manera de hacer política. Jorge venía cuestionado. Jorge venía cuestionado. Había estado y luego no. Perdió contra Daniel en su momento. Después se sumó a Mauro. Después se fue del espacio. Y apareció como opositor. Lo de Cecilia en términos futbolísticos, para mí salió tarde a la cancha. Fueron 40 días, dijo ella. No. Hace años, año y medio, mínimo, tenía que estar trabajando. De todas maneras, Cecilia fue la más ganadora de los derrotados porque sabe cuál es su base. Ya conocen el nombre. Quedó bien parada para lo que vendrá de pronto. Ahora, si te vas a enfrentar con un tipo que además de intendente es un comerciante, que está en permanente contacto con la gente, si a veces vas a la yela y te cargan afta. O sea, no podés salir 40 días antes. Es imposible. Y además lo de arriba. El modelo de éxito, como les dije antes. El ser humano va a perseguir siempre. Va a anhelar. Y va a ver por los ojos de la superación, aunque no sean los suyos. Y Mauro hoy representa eso. El análisis es social, no político, no matemático. Dejen de analizar de manera arcaica, con alianzas y viejos apellidos. Acá casi iba a pasar lo mismo en las varas. Si el turco, que forma parte de la vieja política, competía con el flaco Macías, no había chance para el turco. El flaco lo arrasaba. Porque en el modelo es muy parecido al de Mauro. Aunque Mauro simpatice con la vieja política, con los viejos conceptos empresariales de Ale. Pero a ver, en el final, esto no quita que en algún momento los partidos busquen alguna manera de renovarse y vuelvan disfrazados de otros formatos. Pero hoy la realidad es esta. Es otra generación. Cambiaron los votantes, las herramientas. La gente no creyó nunca y hoy menos. Y como te dije, es tanto el descreimiento que hoy ya no le importa. Y esto aplica más a nivel país. Y entonces prefiere probar, probar, pero equivocarse a su manera. Pero acá en el interior se mira mucho la persona, se mira mucho el trato. Y es lo que Mauro ha sabido captar. Y esto se veía venir. ¡Gracias! ¡Gracias!